Música Ahí vienen los colores de hadas, bailando que se atraviesen por favor Ahí vienen los colores de hadas, bailando que se atraviesen por favor Ahí vienen los colores de hadas, bailando que se atraviesen por favor Ahí vienen los colores de hadas, bailando que se atraviesen por favor Ahí vienen los colores de hadas, bailando que se atraviesen por favor Ahí vienen los colores de hadas, bailando que se atraviesen por favor Música Ahí vienen los colores de hadas, bailando que se atraviesen por favor Ahí vienen los colores de hadas, bailando que se atraviesen por favor Música